Amigos, estamos aquí a punto de cruzar la frontera, vamos hacia Mexicali, Baja California, México, la ciudad que conquistó el sol. Tenemos solamente 24 horas para probar su comida típica, para sentirnos como cachanillas, como locales de esta caliente, hermosa ciudad. Disfruten este video. Tengo cachete, labio y suegra. ¿Qué es la suegra? Lengua. 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 ¿No hablas chino? Huichol. Huichol. ¿Y el lengua nita? Habla maya. ¡Nita! No, 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 no. ¿Escucharon que tus tacos son ricos? No, es una tradición aquí en Mexicali, estos tacos formate 64 años. ¿Comemos cuatro? Sí. ¿Cuatro tacos? Voy probándolos de uno por uno para que los... Tengo el Tsunami Spatial. Tsunami Spatial. Tsunami Spatial. Ahí se arrasa con todo. Lleva cachetito, labio, lengua, borrego y la ola. Puro mayor de edad. ¿Tú eres mayor de edad? Sí. Ok, es que date cuenta que te dibujo ganas con Monster. Te pones bien power. ¿Qué le hace? Ahí te va, eh. A él le doy de cabeza de red, ¿verdad? Sí. Cero calorías. Saludos. 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 Esta es la olla, un poquito arriba. Empieza, cilantro, cebolla, limón, salsa, servilleta, ramalitos. ¿Es más rico con oro? Sí, sí. Wow. Ok. Alright, wow. Vamos a ir. Hey, salsa. Salsa. Oh jeez. Es picante. Para que hable más español. Alright. Oh jeez, alright. Nuestros griegos no comemos mucho chiles. Alright. A little hot. Wow. Oh man, delicioso eso. Wow. No. 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 ¿Quieres probar uno de puro borrego? ¿Quieres probar uno de puro borrego? ¿Quieres probar? Esta es el Acatlán de Juárez. Aunque digan que no. Aquí hay una quesadilla de al pastor especial. ¿Cuál es el que estamos? Estamos hambre. Chao man, comiendo limón. Estamos comiendo limón. A ver Nate, comete un limón y no puedes hacer ni una cara. A ver. A ver. A ver. A ver. Podrá o no podrá, amigo. Y Assam. Mira el cholo de los limones. Esa de qué es, carnal? Esa de qué es, carnal? Esa de... ¿Qué te da? Esa es la que John va a probar. Vamos a ver la inside. No, relax. Oh, es que es malo, hombre. Esa es la que John va a probar. Oh, es malo, hombre. Es malo, hombre. Oh, man. Oh, bueno. Es malo. Es malo. Gracias, compa. Es malo. Es malo. Me voy a probar los frijoles. A los dos. A él le gusta la cola. La cola. Mira. Gracias. Gracias, amigos de ley. Esto es lo que yo pido. No me salgan con cosas que hubiera sido este lugar o no. Es una quesadilla. El pastor. I guess this is probably the closest you're going to come to Mexican-Chinese fusion. They got tripe tacos. Here we go. Chinese people love tripe. Mexicans love tripe. I love tripe. Here we go. Oh, my God. Wow. It's so soft and tender. Crispy, crunchy. And now try it with this salsa. This is my favorite salsa. El diablo. El diablo. El diablo. El chamuco. El chamuco. El chamuco. La salsa chinesca. El chamuco. El chamuco. Off the chain. My friends. Look at that. All that juice dripping there. Yeah. And you know what? You know what I appreciate about this? The tortillas, they do echo a mano. And it's so soft and sour. It looks like it's so soft and soft. It's so soft. Flaky, crispy, crunchy. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Este lugar aquí, ahora mismo, es el mejor de los tacos. ¡Ever! En mi vida. Esto es para ellos. Estoy en serio. ¿Escucharon amigos de Chauman, New York City, y de los mejores tacos de Catalan que ha probado en su vida? A ver Nick, ¿qué piensas de tu taco bien armado? A mi quesadilla. No, me gusta. La tortilla está rica. Por eso trajimos aquí a Nick, que él come quesadillas. Otros cringos. ¿Te gusta el repollo? ¿Repollo? Porque esa es una cosa que en Mexicali los tacos hacen. Algo crujiente. Crujiente. Bien, bien, bien. Y también el cilantro. Que en inglés se llama coriandr. Y ahora, es el tiempo. Ahora, comemos. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mmm! 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 Me dio, si traes un plato de pesadilla. Oh, I like that sandwich. This is what the people need. This is what the fuck the people need. Es por el pan. El pan es bien suave. Tiene como... Si, muy suave. Es como un white pan. Ajá. Muy americano, no? Es delicioso. Es que es pan bimbo. Ah, bimbo. Yeah, like Wonder Bread. El pan es el oso del bimbo, no? No, es que... Si, está el panadero ahí en la cocina atrás. Amigos, aquí estamos ahorita en el parque de mariachi en Mexicali. Que toda la experiencia sea callanía, vamos a pedir una canción aquí. Oye, aquí antes es donde veníamos para llevarle a la novia serenata. Aquí agarra los mariachis. Yo estoy obsesionando la novia. Es la novia de rancho. Ahí llevas mano. Estos dedos que hacen baños. Me los desimité. Jamás aprende a vivir. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo. Lo perdí. Amigos, después de un día tan cansado En este calorcito de Mexicali Tomando caguamitas, tecate roja Tenemos que bajar avión Y qué mejor que con unos tacos de mi compa Raimundo Decida el pastor, bien ricos El que sabe, sabe Es un taco del pastor Taco del pastor, alright Está bien Taco del pastor de estilo de la casa Ok, comemos Muy suave Muy rico Muy, muy como, como se dice en español, smoky Ahumado Ahumado, muy ahumado Wow Lo ves ahí en el tronco Me moría de ganas de uno de estos Delicioso Clásica parada aquí Amigos, vamos a la tormenta del desierto Vamos a llegar a esta taquería antes de irnos de Mexicali Música ¿Qué me da? ¿Con las cabanas? ¿De cuántos años tiene aquí la tormenta del desierto? Aquí llevo la cantidad de 56 años. 56 años. Toma el popo, ¿no? ¡Más carlos! Está bien. ¿Puedes tomarme y qué era usted? Una Coca-Cola y dos aguas de limón, por favor. Me gusta. Sí, sí. Me gusta. Me gusta. ¿Perdón? No, ya no. Es mi vida. Es mi primera vez. Sí. No tenemos... No tenemos... Sí, no tenemos... All right, here we go. ER-san. Whoa. Whoa. That's some good shit. Yeah? Wow. Hey, but this is a thing here, too. They give you a bottle. All right. Oh, man. Listo, listo. Miren cómo está disfrutando Chauma Sutaque. You guys gotta come here. Me a fumeyo. Heheheh. Damn. Está muy raro. Está muy raro.